Mamá, es que dije una mentira. Y ahora no podré entrar a Camembert porque llamé y... ¿Les dijiste que no irías porque te mudarías? ¿Tú sabías? Hija, ¿no recuerdas que me llamaron por teléfono? Era de Camembert. Reconocieron una vocecita muy asustada. También oculté esta carta. ¿Creíste que si no sabíamos cuándo iniciaba, no tendrías que ir? Angelina, estamos decepcionados. Y yo... Creo que tenía miedo de no poder ver a Alice los sábados y por dejar a Miss Lily. Tenías miedo de esos cambios. Ajá. Trataba de que todo fuera como antes. El cambio no siempre es malo. Solo es, bueno, diferente. Todos tuvimos que dejar a algo. Pero hay cosas emocionantes aquí. Y nuevos amigos. Tus viejos amigos no te olvidan. Eso es muy bueno, ¿no es cierto? Eso es muy, muy bueno, Polly. Baila conmigo, Angelina. ¿Sabes, Polly? Me gusta esta nueva música. Tiene buen ritmo. ¿Ves? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. El cambio no es tan malo después de todo. ¿Pexisting? Oh, no. ¡Cucho! ¡ag countacan Gracias por ver el video.